Ya valió madre, compadre, ese p*** huerotote Te anda ganando la potranca Compadre Agárratela Agárratela Muchachos, vamos a cantarle una cancioncita A ese mal amor Sabes, mejor que nadie Que me fallaste Pedir Que lo que brujo me diste, se te olvidó Ni sabes, a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Ya no estoy, ya no estoy de razón, pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y ya en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Un día, el que te pregunta, que no te quise Ay, dime, que te engañaba, que fui lo peor Y ya en el otro mundo, te agrega a mí, que no te quise lo que pase Cúbrete tú y la espalda de mi dolor Y echá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borré a mí